¿Qué es invasión? Invasión es un movimiento de evangelismo sobrenatural acelerando la extensión del reino de los cielos. Entendemos algo que es una estrategia sencilla, que tiene un respaldo sobrenatural, que produce algo extraordinario en cada congregación y en cada iglesia que comienza a implementar. ¿Qué produce invasión del amor de Dios? Lo que produce, primero y principal, es una transformación de los ministerios. ¿Por qué? Porque Dios trae, primero y principal, es salvación, activación, crecimiento. Las iglesias salen a la calle. Trae un crecimiento numérico muy significativo. Pero además, invasión del amor de Dios está en una liberación territorial. Además, produce y desata finanzas sobrenaturales. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a ganar almas, Dios también desata los recursos para construir nuevos edificios, nuevos auditorios, nuevos territorios, poder equipar las iglesias, Dios trae algo grande. Otro de los principios que desata invasión del amor de Dios, lo sobrenaturales. Depare ese pastor. Va a haber milagros, sanidad, liberación, transformación, restauración de familiares, personas que estaban en adicciones, van a ser liberadas. Va a haber milagros de todo tipo. Milagros, señales y prodigios van a acontecer cuando usted comienza a hacer invasión del amor de Dios. Actualmente somos más de 56 naciones que estamos haciendo invasión del amor de Dios. Y más de 4.500 iglesias saliendo a las calles. En el 2019 se han recolectado más de 48 millones de peticiones a nivel mundial. Y este año estamos entendiendo que vamos a hacer muchos más. Este fuego y poder sobrenatural que se derramó aquí en Resistencia y está afectando a Argentina y está afectando a muchas naciones porque esto no tiene fronteras. Y usted puede ser parte de ella. Dios está trayendo un avivamiento a cada iglesia a través de invasión del amor de Dios. Y Dios va a despertar un poder sobrenatural y un amor sobrenatural por ganar las almas. Este 2020 va a ser un año de cosecha y de afirmación de almas. Muchas almas van a correr al cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque es un tiempo de evangelismo sobrenatural y pasión del amor de Dios preparable.